Tiroteo anoche en Benavente, dos individuos desterrajaron hasta cuatro tiros... ...contra un hombre que estaba dentro de una furgoneta... ...en la conocida como Cañada Real. El hombre sufre heridas en el brazo. La Guardia Civil busca a los autores que huyeron en una moto. En Teruel, un hombre mató ayer a su hijo y dejó malherida a su mujer... ...antes de quitarse la vida. Las últimas horas han sido trágicas en violencia de género, como vemos. Además, en Valencia, se ha detenido a un hombre por intentar violar a su hija. La menor de 14 años se descolgó por el tendedero para huir de él. Hola, ¿cómo están? El sector de la apicultura se encuentra en su peor momento. Hay más colmenas que hace años, pero mucha menos producción de miel ha caído a menos de la mitad. El mercado no lo repercute en el precio, ni tampoco ellos en ganancias... ...por la severa competencia que suponen las mieles fraudulentas que llegan desde China. La verdad es que se va notando de muchos años atrás ahora que las producciones van escaseando. Cada vez hay más colmenas y el pasto es también muy escaso porque hay muy poca lluvia. Ha bajado un 40% de precio. Las mieles fraudulentas nos impaden por todos los lados. Los cambios en el clima también explican esta inusual imagen. Empieza la vendimia en la DEO de febreros a primeros de agosto. Se ha tenido que adelantar una semana para que no se pierda la uva. Las previsiones no son malas, menos toneladas que el año pasado, pero fruto de mayor calidad. Con la posibilidad de nuevas elecciones más cerca y las críticas de la oposición, el presidente del gobierno en funciones ha continuado hoy con su ronda de reuniones con agentes sociales. En Moncloa ha recibido a las sopas, a los sindicatos y a la patronal. Eduardo Martínez Madrid, ¿sabemos ya qué le han dicho a Sánchez? Sabemos de momento lo que le han transmitido los sindicatos mayoritarios para UGT y comisiones obreras. Hay que llegar a un acuerdo porque es necesario que se constituya cuanto antes un nuevo gobierno que normalice la situación institucional de nuestro país. Y añaden los sindicatos mayoritarios no contemplan el escenario de acudir a unas nuevas elecciones. Y en las Cortes hoy se han dado los primeros pasos para intentar reactivar la Ley de Diversidad Sexual que quedó colgada en la anterior legislatura por las enmiendas del Partido Popular. El colectivo LGTBI ha empezado a reunirse con los grupos parlamentarios. Cortes, Ana Rayaces, ¿quién ha sido el primero? Pues el Partido Socialista ha sido el encargado de abrir esa ronda de contactos y a lo largo del mes de agosto se van a reunir, se van a sentar con Ciudadanos y con Podemos. Una rueda de prensa en la que, por cierto, ha vuelto a salir a la luz el polémico apartamento presidencial de las Cortes que va a habitar por primera vez Luis Fuentes, el actual presidente del Parlamento de Ciudadanos. El PSOE pide explicaciones. Han hecho hasta una consejería para esto de la transparencia y resulta que estamos todos intentando averiguar cómo, por qué, con qué coste, de qué manera se va a realizar. Y Aranda de Duero está ya con su festival más internacional. Toda la localidad se mueve al ritmo de sonorama. María Ramos, en este sonorama vamos a poder escuchar temas de uno de los clásicos del pop español. Nacho Cano resucita a Mecano. Será uno de los momentos más importantes de la historia de este festival. Mecano se separaba más o menos cuando nacía el sonorama y el sábado vamos a poder volver a escuchar sus canciones con Nacho Cano en el escenario acompañado de varios grupos indis. Eso será el sábado, pero desde ayer ha empezado la música y como ven y escuchan a esta hora, el ambiente no para aquí en la Plaza del Trigo de Aranda de Duero. Espero que mis nietos, mis bisnietos o lo que sea, no tengo hijos, pero bueno, lo que venga se acuerden de mis canciones porque las interpretó su arma o Ángel, porque vais a flipar como las cantan y como las viven y lo vivas que están.